Y comenzamos el segmento de entretenimiento conmigo, Azucena Cierco, que tiene toda la información de los famosos ASU. Así es, gracias, Edgardo. Pues fíjate que te cuento que Sergio Meyer sorprendió a todos cuando precisamente anunció que el regalo que le dará a la recién nacida nieta será ropa usada. Esto lo dijo en un programa de televisión en México, donde aseguró que está empacando una maleta con mucha ropa que pertenecía a sus hijas cuando eran chiquitas. Además, el actor añadió que espera que su hijo Sergio y Natalia, la madre de la pequeña, sean quienes le compren la ropa nueva a la niña. ¿Cómo la ven? Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.